¿Qué tal? Buenas, gracias por estar aquí. Y de hecho, lo que voy a pedir que me ayuden con esas diapositivas es contarles un poco de lo que venimos haciendo mis socios y yo, pero por sobre todas las cosas, voy a tratar de lo complicado que puede ser para mí en estos momentos, definir por qué quiero y me gusta ser aquello que las personas dicen que uno es, como todos aquí y muchos ahí al frente. ¿Por qué son emprendedores? ¿Por qué la gente emprende? Y hace cinco años empezamos esta historia, voy a regresar ahí porque creamos una marca que es Baruba, es la marca madre con la cual hemos hecho servicios desde que empezamos, llevando barras a eventos, eventos de todo tipo, familiares, no, festivales, Mistura, tres años, y desde que hemos empezado la aventura de crear esta marca, hemos ido desarrollando lo que uno podría llamar prototipos. Hemos prototipado desde la primera barra móvil que hicimos, el año 2009, que fue invitada a Mistura ese año, gracias al apoyo de la gente de Apega y de Mariano Valderrama, que nos invitó como una propuesta innovadora en el tema de gastronomía para el servicio de barras y coctelería pisquera. Y de ahí decidimos desarrollar también otros prototipos y vino nuestra barra portátil, que era una barra muy pequeña, que entraba en casas, porque lo que pasa con los prototipos es que uno los hace creyendo que son lo mejor, en realidad un prototipo es una muestra de lo que uno puede hacer, sujeta error, y como todo prototipo tenía errores, y hay que irlos mejorando. Así que decidimos desarrollar una barra más chica, porque el prototipo que teníamos era muy grande, en acero inoxidable, hecho con diseñadores industriales de la Católica, y creamos esta barra portátil, mucho más pequeña, que en realidad no tengo fotos de ella, pero los invito a que entren a Facebook Baruba, nos pueden seguir a través de la web Baruba, o a través de Twitter, y también hay un Facebook que es La Aventura Mundial del Pisco, y ahí pueden encontrar todos los eventos a los cuales vamos semana a semana, haciendo cierres, activaciones, eventos corporativos, fiestas, cumpleaños, siempre y cuando sean mayores de edad, y puedan tomar un pisco, ¿no? Pero la experiencia nos ha llevado también a el año 2009, perdón, en el 2011, plantearnos la posibilidad de cambiar nuestro carro de despacho, que era una combi, sigue siendo una combi en el año 71, una combi Volkswagen, y decidimos cambiar ese formato, que era el carro en el cual llevábamos las cosas, por la primera barra piquera del país, la piscombi, y la hicimos como parte de un sueño que sigue estando en nosotros, que es poder llevar el pisco a donde haya un peruano en el mundo, llevándole algo de lo nuestro, algo de lo que hacemos aquí y es bueno, que es nuestro producto de bandera. Y creamos este formato, que también es un prototipo, que se llamó la piscombi, se llama la piscombi, y lo lanzamos en el 2012, en Mistura. Y ahí viene la parte interesante, por lo cual uno a veces emprende, con mucho en contra, sobre todo en el tema de costos, porque era costoso para nosotros en ese momento lanzar este formato de una combi transformada para dar el servicio de bar que había sido vista en Tailandia. Habíamos visto un modelo que hacía un servicio de coctelería con todo tipo de cocteles, y decidimos adaptar ese modelo a nuestra realidad y hacer la primera combi bar. Y decidimos hablar con la gente de Apega otra vez y pedirles que nos invitaran, porque además queríamos que esa combi viajara y contara una aventura, y la aventura era ir a Brasil, el 2014, este año, y llevar pisco peruano y chilcanos a esta aventura mundial, que era donde se iba a congregar mucha gente de todas partes del mundo, y pudieran ver este formato nuevo. Eso en el año 2011, en diciembre de 2011, recuerdo, que era un riesgo muy alto y que la mitad de los socios estaban a favor y la mitad de los socios estaban en contra. Porque los socios también decían, ¿cómo vamos a gastar tanta plata en un formato que todavía no hemos probado, en una feria tan grande como mixtura? ¿Cómo vamos a hacer para lidiar con ese riesgo? Y al final, por suerte, los convencimos a ellos, hicimos planes, proyectamos, pero todo era una proyección. Pensábamos recuperar toda la inversión en la feria más grande que hay en este país, que es mixtura. Pensábamos recuperar la inversión ahí, con la venta, y teníamos comprometidos a muchos proveedores que le íbamos a pagar al finalizar la feria. Por lo tanto, estábamos con la soga al cuello, y si no vendíamos en mixtura, teníamos una deuda tan grande que hubiéramos tenido que tomarnos el pisco de la pena, ¿no? Y íbamos a nuestras casas. Porque no hubiera habido futuro después de eso, luego volvía a ser muy fuerte. Recuerdo que cuando, una semana antes que fuéramos a mixtura, mi socio, de la parte logística de la empresa, me decía, Jaime, ¿cómo demonios vamos a mover la combi? ¿Y cómo va a funcionar, si todavía no sabemos cómo usarla en este evento? Y yo le decía, vamos, se puede, está todo, lo hemos previsto, y si no, solucionamos sobre la marcha. Por suerte, después de esa feria de mixtura, once días después de feria, estábamos en azul, habíamos vendido más de lo que pensábamos vender, habíamos hecho más relaciones comerciales de las que pensábamos tener, habíamos tenido más prensa de toda la prensa que habíamos tenido en años anteriores. Porque la gente vio el formato, nos vio en mixtura en el 2012, y teníamos un DJ haciendo música electrónica, teníamos ocho bartender haciendo cocteles todo el día, y había gente que bailaba, y no les miento, la cola era de más de 100 personas, por un coctel. Y nos hizo plantear justamente eso. ¿A dónde podemos ir con eso? Hace unos meses regresamos a estar en dos ciudades de Brasil, a donde fuimos con la PIS Combi. Y esta es una foto que a mí me gusta mucho, porque habla de esta historia. Habla de la PIS Combi en Cusco, en ese cielo cusqueño intenso, de cielo azul, potente, y habiendo viajado tantos kilómetros para estar ahí. Y no solo estaba en Cusco, de hecho hemos estado dos años viajando a Arequipa, a Cajamarca, a los carnavales de Cajamarca, y fuimos parte de esa fiesta. Hemos estado en Tacna, en Moquegua, en Arica, en Cuyabá, en Puerto Maldonado, y en dos ciudades más de Brasil. Y nos tuvimos que regresar corriendo, porque teníamos un evento acá, en la selva de Oxapampa, que se llama Selvámonos. Y era un evento de venta muy fuerte. Esa foto resume un poco lo que para mí es la historia de PIS Combi, que es esta historia de hacer posible que el Pisco viaje y las aventuras con el Pisco se puedan dar a todo nivel. ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos en un sector nosotros considerado muy tradicional, tan tradicional que lo que se vende es historia, pasado. Y Baruba, lo que vende es futuro, aventura, algo que nos conecta con otro tipo de público, con otro llamado segmento de mercado, la gente joven. Y ese segmento de mercado al cual va dirigida la propuesta de Baruba, es lo que uno podría llamar también estas personas que quieren algo distinto, novedoso, y que le tienes que dar justamente nuevas historias que contar. Para eso está LAPIS Combi, para eso creamos este modelo, y va a seguir siendo un modelo para experimentar experiencias pijeras a todo nivel. Y eso es algo que yo doy cual me siento feliz de ser parte de eso junto con mis socios y de poder compartir esa experiencia. Porque lo otro de lo cual yo quiero hablarles es que yo estudié arte en esta universidad, estudié pintura, soy egresado de pintura. Y como decía Julio en una reunión hace unos pocos días, Julio Vela, el director del CIDE, todavía no sabemos cómo un pintor, un literato y un sociólogo pueden hacer empresa. Sí, se puede. Cualquiera puede hacer empresa. Lo importante es para qué la hacemos. Y lo que yo tenía en algún momento de mi vida era este paradigma de que los artistas eran genios, gente diferente, especial. Y durante dos años de mi carrera me dijeron que había que individualizarme, ser distinto, tener un estilo, ser de alguna manera, dos años de carrera, ¿no? De hecho, en la mañana escuchaba yo por el streaming la charla que daba Marcelo Wong y él justo recordaba una exposición cuando estuvimos los tres, él, Juan Chaco y yo, que se llamó El precio de ser artista. Aparentemente, esa exposición para Marcelo fue un punto de quiebre. Para mí, el punto de quiebre vino después porque tenía esa duda si en realidad los artistas son estas personas especiales que hacen cosas especiales, viven en lugares especiales. Y luego me puse a pensar en el tema del emprendedor exitoso si a lo mejor también era otro paradigma de buscar a alguien que con unas cualidades determinadas quisiera ciertas labores y estuviera en ciertos lugares como Google, Facebook, Twitter y cosas que nos dicen siempre y leemos por ahí. Y de hecho, leí mucho y leí libros acerca de qué es emprender y qué es un modelo de negocio y estuvimos en ruedas de negocios y nos dijeron que el modelo nuestro tenía una alta barrera de entrada, sigue siendo una barrera muy baja y nos copian mucho y para mí eso está perfectamente bien siempre y cuando puedes mejorar lo que hacemos. Si eso es exactamente lo que hacemos nosotros, eres una copia y el mercado te va a sacar. y después de eso, hace un tiempo vengo viendo cosas por cosas que yo enseño y enseñaba aquí en esta universidad ocho años arte. Enseñaba dibujo natural, pintura, escultura, composición, siempre construyendo estas ideas acerca de que los artistas son seres especiales, individuales y hay que individualizarlos. Y luego llegué a este espacio donde me enseñaron ciertas cosas y aprendí una metodología pero que la he visto replicada en muchas otras plataformas que es este modelo educativo que tiene IDEO que se llama Design Thinking que la dicto yo en una universidad. Y mucho de lo que se trabaja con esta metodología es justamente que más personas interactúen contigo. Y eso creo que es lo valioso que yo siento ahora que me permite el hecho de ser empresa, de ser emprendedor. No vale la pena que uno crea que uno quiera emprender solo. No existe el emprendimiento personal hecho por uno mismo sin poder construir con alguien más. Entre las informaciones que a mí me llama la atención es por ejemplo que el 70% de los bebés que hoy trabajarán que nacen hoy perdón trabajarán en profesiones que aún no se han inventado. Eso lo dice el BVA hace unas semanas atrás. Y otra cosa que me llama la atención es que según el Centro de Noticias de la ONU el 60% de niños en América Latina obtiene su primer celular a los 12 años y están conectados. En mis clases en esta universidad donde dicto Design Thinking no le toman apuntes a nada. Lo graban o le toman fotos a todo lo que se apunta en la pizarra. Y luego todos están conectados en Facebook y utilizan las redes sociales para estar más conectados aún. Eso que me hace pensar que en realidad las comunidades ya están armadas y está la gente construyendo cosas. ¿Cómo hacemos que estas personas emprendan? Estos modelos de negocios y por eso espero tener el tiempo y la claridad para explicarlo brevemente son modelos de negocios que a mí me llaman fuertemente la atención porque ya no están considerados su propuesta de valor en cuánto dinero generan, cuánta riqueza hay, cuánta gente se hace millonaria y cuánta plata tienes tú en el banco. Eso no es lo importante. Lo importante de estos modelos de negocio por ejemplo el Time Bank es un formato para que la gente pueda intercambiar horas de trabajo hora por hora. Si tú sabes hacer algo una hora puedes cambiarla por otra persona en otra localidad que sabe hacer otra cosa y cambian su tiempo. Algo que hace unos años me parecía completamente inconcebible OpenDesk es una plataforma para hacer muebles mucho mejores que los Ikea o cualquier otro mueble que ustedes quieran ver con la tecnología que pueden darle ahí muebles de madera pero en código abierto. Farm Hub es una plataforma donde se juntan diseñadores arquitectos agricultores educadores para mejorar las tecnologías en la agricultura para hacer de todos esta suma de ideas mejores soluciones para todos. Swap Tree es un formato de trueque la gente hace trueque con productos si tú tienes un video o un DVD que ya no usas que lo vas a ver dos veces en tu vida y luego lo vas a guardar en una caja o en un espacio por ahí ¿por qué no lo puedes cambiar por algo que sí quieres? ¿por qué no puedes hacer de este comercio algo más justo y no consumir más cosas que no necesitas? igual Airbnb Quirky TaskRabby e Indiegogo son plataformas que me llaman poderosamente la atención porque justamente muestran su propuesta de valor en algo que para mí es completamente novedoso y le dicen economías colaborativas o consumo colaborativo Airbnb es una plataforma donde la gente pone un espacio que le quede en su casa libre un departamento o toda la casa en alquiler por un día o por una semana por un mes y se conecta con gente que quiere quedarse un día o más tiempo en un espacio y el sistema es tan simple como poner la plataforma de un nombre registrarte y luego dar una especie de calificación por el servicio que has recibido y esta gente genera una reputación en internet y ya no importa cuánto dinero tengas en el banco ni cuánto crédito te da alguien importa tu reputación que es el interactuar con más personas a través de la red ¿no? y la gente confía en eso a pesar de que no te conozca no sabe quiénes son pero confía en que la gente que ha comentado ha comentado bien y tú tienes una reputación que has ganado ahí en internet entre extraños e Indigo es este formato para poder hacer crowdfunding últimamente se escucha mucho el crowdsourcing el crowdfunding ¿y qué son esos formatos? lo único que están diciendo ahí es que hay gente en grupos colaborativamente haciendo cosas para darte financiamiento o darte un servicio o formar algo contigo co-creando el co-crear es algo que yo he aprendido de estos años que vengo haciendo emprendimiento con mi empresa y apoyando algunos otros modelos de emprendimiento porque creo que la diferencia que yo siento ahora cuando era un estudiante de arte y alguien que vivía del arte haciendo cuadros es que a diferencia de hacer eso y no digo que no haya gente que lo esté haciendo también colaborativamente pero creo que el valor más fuerte que siento yo ahora es que para ser empresa en nuestro caso y el caso de muchos de ustedes también han tenido que sumar entre varios y la idea de que las diferencias nos alejan pues para mí es todo lo contrario que bueno que seamos tan distintos entre nosotros que bueno que tal persona sea más racional y que tú seas más creativo tú seas más conversador y no tengas más facilidades para esto o lo otro esas diferencias suman y crean valor crean valor para sus proyectos para sus emprendimientos y lo último que debemos crear es un mejor entorno un mejor entorno para todos yo considero que eso es lo importante y por lo cual creo que sigo siendo emprendedor creo que necesitamos co-crear un mejor entorno para todos valiéndonos de lo que sabemos pero juntando solamente al emprendedor al sistema emprendedor a las empresas a los educadores hay que empezar por los colegios incluso y comenzar a decirle a la gente que esas diferencias que tenemos todos de todo tipo van a sumar esa frase creo que resume un poco lo que yo siento ahora y espero que para ustedes haya sido un poco claro no sé si lo he sido yo pero después de estos años de haber hecho esta empresa con mis socios nos ha empezado a ir muy bien de hecho nos va mucho mejor ahora cada vez que yo he confiado más en ellos no en mí la idea de un emprendedor solitario un emprendedor exitoso es parte de un juego que sí es valioso que esté pero lo más valioso es que comencemos a construir un mejor entorno co-creando la palabra clave ahí creo que es que colaboremos que colaboremos todos para generar confianza confianza en que se puede confianza en que podemos construir construir un lugar donde queremos vivir nosotros nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos mejor para eso emprendemos para eso emprendí yo y espero que ustedes también lo hagan y para cualquier emprendimiento si alguien sabe más y conoce más del tema y es un líder que bueno pero que ese líder también vaya a otros grupos a enseñar lo que conoce a colaborar con los demás a construir nuevos modelos de negocio y nuevos modelos de negocio tienen que ver con estas perdón nuevos modelos de negocios para mí tiene que ver con la posibilidad que tenemos todos como personas de construir mejores relaciones siendo justos leales colaboradores colaborando y co-creando en comunidades que ya existen ya están las comunidades abiertas ya la gente está en comunidades ya hay un sistema emprendedor que comienza a dar frutos hay que conversar mucho más hay que sumar esfuerzos y construir el país que todos sabemos estoy seguro queremos tener en menos años si es posible creo que eso es lo que quería comentarles muchas gracias por estar aquí gracias aplausos 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 aplausos